Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy empezaremos 360 hablando de un ultimátum que dio el presidente Juan Manuel Santos a la policía y al ministro de defensa. Tienen 60 días para acabar con las llamadas ollas de vicio en 20 ciudades del país. Las declaraciones las entregó el presidente luego de su visita a la zona del Bronx en el centro de Bogotá, uno de los mayores centros de venta de droga de la capital, que está ubicado a pocas cuadras de la casa de Nariño. ¿Podrá el presidente Santos en 60 días acabar con las ollas de drogas? ¿Y por qué razón ahora afirma que por primera vez en Colombia hay una política de seguridad real? Ese será nuestro primer debate esta noche en 360. Y nuestro segundo tema de la noche será, por supuesto, también la reforma a la salud, la cual, según el gobierno, tendrá un revolcón que traerá mejor calidad de vida a los colombianos. Sin embargo, algunos sectores dicen que tiene más irregularidades que la fracasada reforma a la justicia. Desde el Ministerio de Salud se afirma que van a cambiar las EPS, que se van a eliminar todos los ámbitos de corrupción, que habrá más cobertura y que, ante todo, el Estado va a recuperar el dinero de la salud. ¿Qué tan cierto o falso es esto? Lo debatiremos con nuestros invitados. Y no se vayan, que ya en segundos les voy a dar la bienvenida. Y qué placer darle la bienvenida esta noche a 360 al senador Jorge Robledo, a Javier Loaiza también y al senador Luis Fernando Velasco. Caballeros, qué placer. Gracias por aceptar esta invitación. Sí, gracias, Asamu. Segunda noche, que estoy ronco. De pronto me va a tocar hablar un poquito más suave. No disculparán ustedes. Bueno, empecemos con el tema puntual de este primer debate. Y, senador Velasco, empiezo con usted. El tema de la política de seguridad, porque esto está enmarcado en el tema de la seguridad. El presidente Santos ha dicho que le da la orden al ministro de Defensa y, por supuesto, al director de la policía de 60 días para acabar con estas joyas de vicio que hay en 20 ciudades del país. ¿Cómo viste ese tema? ¿Y hable? Acabar las ollas que hoy existen es perfectamente factible. En 60 días. Los ciudadanos saben en dónde están. La policía sabe en dónde está. Y cuando uno sale y recorre las ciudades termina entendiendo que hay unos elementos o de convivencia o de corrupción o que la policía dice, ¿para qué acabo esas ollas si me abren una al lado? O sea, las 60 ollas se pueden acabar. El problema es pensar si esa sola acción va a generar seguridad, va a generar tranquilidad y realmente va a acabar el microtráfico de drogas. Yo creo que no. Yo creo que van a hacer extinción de dominio sobre 60 casas en Colombia. Perdón, sobre las casas que sean, pues las zonas de olla, las zonas que van a capturar a unas personas. Le voy a dar un dato que es interesante. En sólo el 2012, en el Bronx se capturaron 1.300 personas, de ellas 407 fueron capturadas con orden judicial. Yo tengo esas estadísticas. ¿Se acabó la olla del Bronx? No, precisamente por eso. Entonces, yo sí creo que falta un tema mucho más integral. Primero, creo que Santos no se equivoca al comenzar a decir, repensemos el planteamiento de cómo va a enfrentar el problema de la drogadicción y de las drogas en el mundo. Pero creo que de todas maneras es un buen mensaje. Los ciudadanos en la calle quieren que la policía haga algo con las ollas, que la gente sabe dónde están. Esto lo analizó también el alcalde Gustavo Petro, el senador Robledo. Bienvenido. ¿Y cómo lo ve usted? Sí, ahora digamos que está claro que el doctor Santos sigue en la campaña de reelección, ¿no? Porque pues esto es una noticia que hace ruido y sin duda esas zonas son terribles y nos impresionan mucho. Y allí pasan unas cosas por completo indeseables. Pero realmente eliminarlas no es posible. O sea, ellos pueden aplastar una zona de esas, el Bronx, o antes era la calle del Capucho. Pero desde el siglo XIX, por lo menos hay autores que en el caso de Inglaterra explican cómo esos antros simplemente se desplazan de un sitio a otro cuando resultan ser perseguidos. Porque esas son como excresencias de la sociedad. Eso aparece como un producto de la descomposición, de la pobreza, el desempleo, la enfermedad, tantas cosas. Entonces realmente lo que va a suceder es que aplastan aquí y como en los globos se infla el globo por otro lado. Y por supuesto que con eso hacen campaña electoral, hacen campaña política, pero el problema no se va a resolver. ¿Aberto? ¿Usted cómo lo ve? Yo creo igual. Yo comparto la idea que ahí no hay ninguna solución. Por dos razones. La primera es que no creo que se desplacen en conjunto a una sola parte, sino que se desplazan, se atomizan. Que fue lo que ocurrió con la calle del Cartucho. La calle del Cartucho, de una concentración de un poco de gente, hay 20 o 30 calles del Cartucho o huecos debajo de puentes o una serie de cosas. El problema siguió y siguió repartido. Número uno. Y número dos, a mí me parece muy gracioso porque esto me recuerda cuando en la época de la persecución al narcotráfico famosa, que anunciaban también, anunciaban, mañana todas las fuerzas del Estado estarán en Pereira, en la calle tal, a tal hora. Entonces, 24 horas antes, avisaban para que se desaparecieran. Bueno, pero... Esto me parece que es como lo mismo. Acá avisaron justamente que el día lunes, y lo dijeron un viernes, dijeron, el lunes el presidente va a estudiar el tema de seguridad. Vamos a ir, entonces, los capos, los jefes, los que tienen el control del tema y del negocio, pues, por supuesto, se esconden a media cuadra. Y la propia gente los protege. Veamos las declaraciones del presidente Santos, porque también quiero que integremos esta vez a Gustavo Duncan. Veamos las declaraciones primero. Se han identificado cerca de 24 ollas más a lo largo y ancho del país en 20 ciudades. Yo le he dado las instrucciones al señor ministro y al señor director de la policía que en un término de 60 días me acaben esas 24 ollas en esas 20 ciudades que ya están identificadas. Esas son las declaraciones. Ahora vamos a debatir otras cosas, pero quiero darle la bienvenida también a Gustavo Duncan. Gustavo es experto en narcotráfico y bienvenido. Y qué placer que nos acompañe esta noche. Muchas gracias, Hassan. Buenas noches. Bueno, Gustavo, ¿usted cómo ve estas declaraciones? Porque evidentemente sabemos que es un problema de fondos, sabemos que hay un problema que hay que combatirlo. La gran pregunta es, ¿esto se hace en 60 días? No, a mí me desconcierta mucho el presidente Santos, porque propone una política muy liberal en el tema de uso de drogas, pero al mismo tiempo da palos de ciego en qué hacer. Como decía Robledo y el representante de Velasco, no es claro qué otra cosa va a proponer. Porque las ollas o lugares donde la gente consume droga, donde drogadictos, drogadictos consumen, van a seguir existiendo. La pregunta que uno le hace al presidente Santos, ¿está cada vez de esas ollas? ¿Y qué plan nos ofrece? Es contrario. ¿Hay algún tipo de centro de asistencia a drogadictos? ¿Hay pura política represiva? ¿Hay carcelan a drogadictos? No nos ha dicho eso. Senado Robledo, le voy a agregar otro elemento a este debate. Ha dicho el presidente Santos que por primera vez en Colombia hay una política de seguridad. Eso lo dijo también a partir de esto. ¿Cómo ve la declaración? Yo creo que esa es otra frase como de campaña electoral, porque digamos que ese es un tipo de problemas que han estado en nuestras ciudades desde hace muchísimos años y todos los gobiernos de una u otra manera pues algo hacen con eso. Lo tratan de una u otra manera, pero eso sigue ahí. Yo quiero enfatizar que hay innumerables estudios que dicen que ese tipo de situaciones son producto de la descomposición social, de economías que funcionan muy mal, de problemas de educación, de tantas cosas que terminan empujando a esos compatriotas a esas situaciones desesperadas. Y por supuesto que todos los gobiernos han tenido alguna política frente a eso, pero en general todas han sido fracasadas porque es que no se tocan las causas del problema. No hay centros, por ejemplo, de rehabilitación, no hay el empleo que debería haber, no hay, bueno, tantas cosas que son necesarias para controlarlas. Yo diría que son insuficientes también. Es que el problema es demasiado grave y va a agravarse. Los problemas sociales del país se van a complicar porque la economía se está resintiendo. Y si va a haber más desempleados, si va a haber más pobreza, va a haber más de ese tipo de fenómenos. Y yo no encuentro que haya ninguna propuesta, digamos, con potencia suficiente para no acabar eso, pero digamos, reducirlo bastante o manejarlo bastante, no se ve por ninguna. ¿Qué dicen ustedes? Javier, porque también ha dicho que, por primera vez, hay una política de seguridad en Colombia. Una política de seguridad en una sociedad como la nuestra basada en la desconfianza y en una cultura mafiosa donde la gente asume... Primero, los jóvenes de todos los estratos están en la idea de que hay que enriquecerse de manera rápida y acomode el lugar. Eso se ve entre la gente pobre, en la clase media, y entre los mismos ricos, los hijos de los ricos. De modo que ahí hay un problema que... Lo que hay que trabajar es cómo construir una sociedad de confianza. Y aquí, y cualquier política de seguridad... Una política de seguridad, usted la puede manejar. ¿Es la primera vez que hay una política de seguridad? Usted la puede manejar. No, pues esos son bobadas. Esos son bobadas, con todo respeto al señor presidente de la República, pero esos son bobadas que le escribieron para que diga, ya... Pero eso no tiene ninguna realidad, no tiene ningún asidero. Una verdadera política de seguridad es una política que tiene que ver con educación, es una política que tiene que ver con empleo, es una política que tiene que ver con construcción de tejido social, una política que tiene que ver con control de armas, con control de drogas. O sea, son muchos los factores para hablar. ¿Dónde está hablar de una... La única política de seguridad, ¿dónde está el tema de los atracadores? Uno no puede salir a las 7 de la noche a ninguna esquina porque corre peligro... Si el alcalde de Bogotá está diciendo que no saquen, se nos van a la calle. Y eso no lo resuelven 20 ollas de vendedores de drogas. ¿Qué dice usted, Juan? A ver, yo voy a traer un poquito mi experiencia como alcalde frente a estos temas. Evidentemente, acabar el problema de las ollas no va a acabar el problema de la droga. Ni de la seguridad. Pero hay unos elementos... Sí, pero hay unos elementos que son muy sensibles para la gente. A ver, ¿qué es lo que pasa? La ilegalidad de la droga genera inseguridad. Yo tengo una... Opa, ya eres muy conocido, una amiga muy querida que con gran inteligencia, la señora ya de ciertos años, tenía sembrada en su jardín una matica de marihuana. Y le preguntaban, ¿por qué la tiene? Dicen, mire, cuando mis hijos o mis nietos quieran meterse un poco de marihuana, que vayan y la cosechen ahí, pero que no se meta una olla porque es que ya me los pueden atracar, me los pueden matar. O sea, alrededor del vicio se genera una cantidad de cosas. Y en los barrios, Hazán, alrededor del vicio se genera toda la inseguridad de la gente que no está metida en ese negocio. Entonces, de alguna manera... ¿Qué mafias? Sí, es lógico. No, no, no. Mire, aunque no haya mafias, el drogadicto, el drogadicto que está desesperado por una dosis, hace lo que sea por conseguir dinero. O sea, es al mismo tiempo un víctima y una víctima. Y eso es claro. Entonces, a mí me parece de todo esto que hay un elemento que es interesante. Es comenzar a hablar de seguridad. Y por primera vez en muchos años yo oigo hablar de seguridad. Y cuando oigo hablar de seguridad no me presentan cuatro helicópteros, siete carrotanques... Sin una... O sea, no, no, no. Y la inseguridad es la guerrilla. O sea, a mí de todas maneras me parece interesante entendiendo que no es una política suficiente pero que se esté hablando de seguridad urbana. Probablemente esa no sea la estrategia o no esté completa o es una... O sea, le está muy ambiciosa para lo que se está haciendo. Pero de todas maneras valoro que se esté hablando de inseguridad urbana y de alguna manera de enfrentarla. Yo la enfrentaría de muchas maneras más. Ahora, Gustavo antes de que hagamos la pausa brevemente el tema del microtráfico porque aquí fundamentalmente estamos hablando también de lo que significa el microtráfico ¿Cómo se mueve realmente esta industria y este negocio en lo que son estas ollas de consumo en las diferentes ciudades importantes, capitales por ejemplo como lo pueden ser Bogotá, Cali o Medellín? ¿Cómo se mueve el tema del microtráfico? Todas estas juegas tienen una mafia que las controla es decir es una organización armada que define quién puede vender a qué precio y que por lo general es la que se encarga de comprar la droga a niveles mayoristas. Ahora, el problema que se puede haber si se desmontan las 60 ollas o las 60 casas de vicios que habló el presidente es que esta mafia que mal que bien pueden regular algunos espacios de la ciudad con todos sus problemas van a desperdigarse alrededor de todas estas ciudades. Es decir, va a haber un periodo de desorden y los efectos negativos que tienen el microtráfico como es la presencia de drogadictos el deterioro del hábitat lo que se llama las ventanas rotas y demás se va a a difundir por distintos puntos de la ciudad de manera incontrolable. Por eso creo que lo crítico acá es que es precisamente que el presidente no tiene política de seguridad en este tema que el o por lo tanto no nos ha dicho el no nos ha dicho qué va a hacer con los centros de distribución de droga y con los drogadictos que van a seguir con o sin olla y qué va a pasar cuando se generen nuevas disputas entre las distintas para controlar los nuevos lugares donde se creen esos centros de distribución y de consumo. me permite decir una cortica estamos llegando a una conclusión aquí el problema más que de policía de microtráfico es un problema de salud es que yo voy a insistir en esto ese es un tema tremendamente complejo porque es que eso son como una especie de patologías sociales que es redundante pero la sociedad las produce las produce todo el tiempo por mil razones muy vinculadas a condiciones económicas y sociales de educación de salud o sea es un tema complejísimo entonces a mí me impresiona muy negativamente oír al presidente de la república o a cualquiera intentando despachar eso con frases efectivas porque si el presidente sale y dice bueno aquí tenemos un tema complejísimo hemos diseñado un plan que hemos preparado de largo tiempo en este aspecto vamos a hacer este vamos a hacer este pero si el presidente sale y dice bueno señores de la policía o me desbaratan eso todo de aquí a mañana 60 días eso fácilmente va a generar más problemas inclusive que los que se están yo agregaría algo realmente Javier yo agregaría algo y es que todo ese tema del microtráfico tiene que ver con problemas de informalidad económica y de la falta de oportunidades de la gente la gente uno ve incluso a Colombia le volvió un problema que un porcentaje importante de jóvenes colombianos termina en carreras profesionales no tienen nada que hacer estamos cualificando de empleo claro por supuesto y mucha gente unos o terminan o terminan de adictos o los otros de traficantes medianos o pequeños vamos a la pausa y ya regresamos en 360 para seguir debatiendo lo que significa esta decisión del presidente Juan Manuel Santos de mandar cerrar acabar esas 20 ollas en diferentes partes del país ya volvemos vamos a iniciar una investigación científica con profesionales científicos en la materia que se va a ubicar aquí en el Bronx y que básicamente consiste en ver cómo se puede disminuir el daño que provocan el organismo determinado tipo de drogas específicamente el vaso a partir de otro tipo de sucedáneos que permitan que la persona pueda ganar autonomía en su vida personal que sería lo esencial regresamos a 360 bueno ustedes saben que yo estoy monitoreando acá permanentemente lo que nos escriben nuestros televidentes y senador pues tengo que comentarle porque nos escribe una admiradora suya pero me dice dígale que lo admiro mucho pero soy univista entonces imagínese usted como son las cosas de la política de hoy en día digamos la admiradora que es muy gracia pero para nadie esperaba miren ahí escuchábamos las declaraciones del alcalde Gustavo Petro y hay un tema también de fondo y es el siguiente cuando uno ve la coyuntura de lo que está diciendo el presidente Juan Manuel Santos en el tema de seguridad dice que sus críticos lo están atacando es en ese frente diciendo que la seguridad está empeorando que la seguridad no va bien y evidentemente el presidente se defiende diciendo que todo lo contrario que estamos igual que antes o mejorando usted que dice frente a las declaraciones senador yo creo eso y yo creo yo he dado unos datos hace unos días creo que aquí en este mismo programa a ver comencemos por las críticas frente al enfrentamiento con las FARC este gobierno en dos años dio en cuanto a bajas del secretariado más resultados que el pasado gobierno en ocho años comencemos y jefes de frentes etcétera etcétera en el tema de seguridad urbana pues es creo que es todo un proceso pero que es evidente que en Colombia particularmente en Bogotá han mermado los homicidios pues ahí están las cifras pero eso ese crédito hay que dárselo al alcalde Gustavo Petro o hay que dárselo al presidente no es una baja conjunta mire al alcalde Gustavo Petro porque dio la pelea para el desarme y eso hay que decirlo con toda claridad hay una cosa que es anterior Bogotá es la ciudad del país y una de las del mundo yo creo que en los últimos ocho años tuvo una mayor disminución de la pobreza también es una cosa que se quiere ocultar pues porque tiene que ver con gobiernos del pueblo por lo menos coincide con eso y ese es un elemento fundamental en todo lo que tiene que ver con el mejoramiento de las relaciones sociales la pobreza el desempleo etcétera etcétera son un caldo de cultivo para todas las manifestaciones antisociales eso están demostradas las curvas o sea uno coge la pobreza y el homicidio y normalmente se mueven en paralelo esas curvas entonces digamos que aquí ha habido unas condiciones mejores pero no son porque no es posible pensar que entonces se toma una medida y al otro día todo está arreglado o sea las cosas son más complejas que eso Javier usted como lo ve son ataques infundados o hay una realidad hay una percepción de que la seguridad no está bien mire voy a poner un ejemplo con el tema de las torres gemelas la percepción que le quedó a la gente que el gran capataz del mundo los Estados Unidos el hiper poderoso lo agarraron y por decirlo en un lenguaje coloquial le dieron en la cabeza le pegaron muy duro y el resto entonces piensan si al al que nos protegía no por lo menos en el ámbito occidental al más duro le dieron semejante pela pues que esperanzas podremos tener los demás yo creo que el tema de los indígenas sacando los policías en el Cauca generó un impacto muy importante en la percepción ciudadana ustedes lo saben ustedes son políticos de oficio y de profesión y saben que en política la percepción es más importante incluso que la verdad puede haber todos los datos puede haber todas las cifras pero si la ciudadanía la ciudadanía tiene la percepción de que ha desmejorado pues un poco quizá como por lo que decía el senador Velasco ahora porque ahora no nos dicen que la seguridad está asociada a tanques y helicópteros y cosas de esas y la gente se acostumbró a eso y no ve los tanques y no ve los helicópteros pero si ve tomas ve bombardeos ve asesinatos y ve una serie de cosas que durante un tiempo o no los veía o no ocurrían o no nos los informaban de modo que yo si creo que hay una percepción en la gente de que el tema de la seguridad ha disminuido y que segura y que el presidente manifiesta que está muy preocupado pero realmente la percepción y la sensación que tiene la gente en las ciudades y en los grandes centros urbanos es que cada vez es peor la seguridad mire quiero que hablemos también de reforma a la salud y para concluir este tema quiero hacerlo con uno de los expertos que es Gustavo Duncan Gustavo usted es experto en el ecotráfico es experto en seguridad y si le pregunto en este momento puntual sobre las cifras los estudios recientes independientes y del gobierno en el tema de seguridad ¿está Colombia mejor ahora que hace dos años o es un tema de percepción? No, yo sí creo que hay un leve de mejoramiento pero tampoco es crítico no podemos ya llegar al nivel de lo que dice el uribismo estamos llegando ya a una pérdida total de la seguridad pero no estaba tan bueno como estuvo hace unos años de ahí se puede llegar todo un debate acerca de las causas si es una mejor capacidad de gestión del gobierno de Santos o si se debe a que hay un cambio ya en los equilibrios de fuerza que si la guerrilla está en otras condiciones en un tipo de guerra que le permite causar más bajas lo mismo que en todas las acodamías el acomodamiento que ha pasado con la PACRIM y demás creo que el tema de la preocupación en seguridad sobre dos ámbitos hay un ámbito que es en el tema rural de cierto secuestro y cierta extorsión y también algo urbano hay mucha extorsión creo que hay una proliferación de pequeñas mafias pero también hay otro nivel que es el de la seguridad de la pequeña inseguridad hay mucho traco callejero hay mucha rapiña robo de todo tipo no es casual que el alcalde Petro haya salido a decirle a los bogotanos que por favor no usen celulares creo que hay un pequeño deterioro en ese sentido que es apreciable y que lo que muestra la realidad es que así hay una falla en esta política de seguridad de menudo pero dicho y sea de paso yo sí recomendaría que se pensara más en atacar la seguridad no los grandes temas se acuerdan que puede haber relaciones entre pobreza y drogación e inseguridad esa relación no es lineal es mucho más compleja en Suiza con los niveles de vida en Noruega también hay sitios de consumo de droga yonking ombles como lo quieran llamar entonces creo que eso tiene que analizarse de manera un poco menos lineal pero el punto creo que sigue siendo centremos en una política de seguridad en lo pequeño en lo pequeño el tema de hoy y luego pensemos en arreglarlo grande la pobreza y demás Gustavo Duncan gracias como siempre por aceptar la invitación vamos a la pausa de regreso vamos a entrar a debatir lo que es la reforma de salud en Colombia no se vayan ya regresamos nos regresamos a 360 y vamos a hablar de un tema polémico hay que ver con la reforma a la salud y le doy la bienvenida también a esta mesa a David Bardi gracias David por aceptar la invitación muchas gracias bueno reforma a la salud a mi me dijeron senador Rubio que a usted le gusta mucho esta reforma como le parece la reforma a la salud que está proponiendo el gobierno la primera cosa grave del gobierno es que la presentó antes de semana santa y me gasté más de la mitad de la semana santa leyéndome ese ladrillo y bregando a entender el asunto pero ya en serio digo es terrible yo pienso que es la peor reforma que se ha presentado al sistema de salud desde que se creó la ley 100 de 1993 primero porque no es verdad que se van a acabar las EPS no es cierto les van a cambiar el nombre y un par de ajustes les van a hacer pero la idea de la EPS como intermediario financiero que hace ganancia o sea que no solo cobra administración sino que hace ganancia se mantiene incólome y lo segundo se mantiene la idea de un POS o sea un plan de salud restringido y de eso nos hemos defendido mediante la tutela y es clarísimo en todos los discursos de Alejandro Gavilla y del propio ministro de Hacienda que uno de los filos de las reformas porque ya son dos se dirige contra la tutela y digamos que la tutela es lo único que le ha pasado al sistema pues acabarla estrictamente no porque eso es un derrango constitucional pero hay muchas maneras de atacarla y de afectarla y eso lleva desde hace 650 mil tutelas entre 1999 y 2010 de las cuales tuvieron éxito más del 80% ¿por qué? ¿por qué? ¿dónde ve el ataque a la tutela en el proyecto? yo lo he estado leyendo por Robledo usted es un hombre muy juicioso y usted ha encontrado porque yo tengo una idea distinta mire Luis Fernando en el proyecto de Roy Barrera se acuerda de la ley estatutaria ah no no eso sí era sí porque creaba y era clarísimo el ataque a la tutela ahí creaba un nuevo mecanismo judicial y es claro que si existe un mecanismo judicial tiene que primero acabarse ese mecanismo antes de crear la tutela pero acá no lo veo pero es que bueno bueno pero es claro que ya le hicieron un primer intento hay un segundo intento en la ley estatutaria a la que le presentaron ponencia al final del año pasado hay todo un esquema montado para poner en duda la opinión del médico tratante y para poner en dificultades la opinión o la decisión del juez sí y aquí no lo define no tiene razón o sea en el proyecto esto es muy frágil y está el problema de la vigilancia sobre las decisiones del médico pero además es lo que ellos mismos han estado diciendo senador Velasco todo el tiempo es que el día en que presenta el día en que se presenta la tutela sale Mauricio Cárdenas Santa María el ministro de Hacienda y dice uno de los objetivos de esta reforma es irse contra la tutela ahora yo tengo además la idea de que desde hace mucho rato vienen preparando el terreno para un cambio en la jurisprudencia de la corte constitucional y los discursos de Alejandro Gaviria contra la tutela son todos una cosa es lo que está diciendo el ministro a través de los medios de comunicación y otra cosa entonces es lo que está escrito en la reforma son dos cosas distintas sí bueno en parte sustancial por ejemplo cuando sale el presidente dice se acaban las EPS pues eso no es cierto eso no va a pasar o cuando alguna gente empieza se va a acabar por fin el POS restringido no ahora le van a cambiar también de nombre se va a llamar como es mi plan cierto que se acaba el FOSIGA pues a medias aparece un nuevo sistema pero lo que usted se cuenta parece mucho reforma tributaria se parece la reforma tributaria el fortalecimiento de las prepagadas que es sobre un plan restringido básico de salud porque si no el negocio de las prepagadas no funciona es también cosas que están metidas en la reforma que la gente no está que el gobierno no está David ¿cómo ve usted la reforma? ¿es una buena reforma? ¿le gusta la reforma? ¿o no le gusta? me parece que es una reforma que mejora el sistema actual en el sentido siguiente estoy de acuerdo que es cierto que todavía hay intermediación en esta reforma pero yo creo que es una buena noticia porque sin intermediación que es costosa estoy de acuerdo con esto los gastos se podrían incrementar mucho más yo tomo un ejemplo imaginen que nos vamos todos de vacaciones y al principio de las vacaciones hay unos tacaños que dicen bueno no vamos a gastar en un guía nos vamos directamente en los restaurantes etcétera en la entrada de los museos entonces la gente que hace esto se va a ahorrar 50 dólares a la semana porque ella no paga el guía pero al final nos vamos a ver todos en los mismos restaurantes en los mismos museos pero la gente que ha pagado un guía en lugar de pagar 30 dólares su comida la va a pagar 10 entonces en los museos van a pagar menos de tal forma que este guía es costoso y en un mundo ideal sería mejor poder beneficiar de tarifas más baratas sin necesitar este guía pero necesitamos intermediarios que sean compradores inteligentes porque ustedes como yo como pacientes no somos buenos para comprar tratamientos no, pero es que esa no es la discusión la discusión no es si hay administración de los recursos todo sistema de salud del mundo tiene que tener administración de los recursos y el administrador debe administrar bien lo que pasa es que las hepéresis nos cobran la administración más una ganancia que las sacan sustrayendo recursos del sistema para mencionar alguna cosa el sistema canadiense o el inglés o incluso el alemán no tienen esta intermediación en este sentido entonces lo que aquí se aplica a mi juicio es el peor modelo de salud que es el modelo tomado de los norteamericanos que es entre los países desarrollados el que más gasta en salud y el que peor salud tiene veamos declaraciones también que dio por supuesto el ministro de salud y volvemos a la mesa de debate hoy quiero reiterar una vez más ayer no se dijo que la salud era un derecho fundamental la razón es que no fueron del gobierno ni fueron del congreso para archivar este por personas que se quiere que no tuviera la más eficacia parlamentaria ya que está establecido que la salud es un derecho fundamental más bien gastemos nuestros esfuerzos y nuestras energías interés de salud Javier esas son las declaraciones del ministro a usted le gusta la reforma que parece una buena reforma yo quisiera que primero definiéramos un poquito sobre cuál es el interés del gobierno con la con la llamado de urgencia porque parece que esta reforma la quise su propia reforma la reforma del ministro la quisiera dejar ahí a ver si a ver qué le pasa y quisiera porque entiendo que la pero son dos temas ahí está lo del fuero y está la reforma no por eso pero es que ha llamado ha hecho el llamado de urgencia a la estatutaria que no es la del gobierno que no es de lo que se está hablando aquí en esta mesa sino que es un poco de principios generales muy bonitos construidas hasta donde yo tengo entendido por incluso los mismos operadores del sistema del sistema de salud entonces ahí lo que me da la sensación es que el gobierno en este momento está dejando también al ministro votado y esta reforma y todo este debate está quedando en nada o sea eso parecieran ser otros palos de ciego de este gobierno la pregunta que yo me quiero hacer es cuál es realmente el interés de él si de pronto no le quería hacer conejo al congreso mismo y al propio ministro los congresistas con la reforma tributaria ya está el fiasco presente de lo que fue la reforma a la justicia la reforma tributaria la están considerando un puro cuento en muchos en muchos puntos ahora lo de la salud va a terminar convertido en lo mismo no sería terrible para el gobierno y terrible para el congreso y para el país y obviamente se necesitan primero primero yo si quiero hacer una serie de afirmaciones pues que obviamente pueden generar polémica como de eso se trata a mi me parece una actitud valiente del gobierno metersele a la reforma y priorizar la reforma estatutaria independientemente de las razones que sean y por qué a ver usted dice algo que es muy cierto aquí hablamos de un proyecto de ley ordinaria cuando lo que va a dar la línea es la ley estatutaria que está corriendo en comisión séptiva que me gusta y la ley estatutaria está en comisión primera de hecho hay dos proyectos que algunos firmamos no sé si el doctor Robledo también firmó alguno de esos proyectos que ya tiene ponencia favorable que va bastante avanzada y que es en algunos casos bastante parecida a la que presentó el gobierno ahora qué es lo que va a pasar Hassan qué me gusta y qué no me gusta qué me gusta de la reforma yo voy a hablar de la ley estatutaria bueno bueno que merma la intermediación que no me gusta que no la acaba y estoy de acuerdo con usted doctor Robledo porque deja la intermediación en el primer nivel y si usted deja una intermediación en la puerta de entrada la puerta de entrada termina señalando hacia dónde termina yendo los pacientes en segundo y en tercer nivel entonces es malo eso eso es malo qué tiene que hacer el congreso este es el momento del congreso el congreso tiene que hacer una buena reforma el que salga a defender la cps voy a decir una cosa que me van a caer rayos y centellas en el congreso hay señores financiados por la cps y el que salga a defender lo que hoy existe básicamente le está diciendo al país que él está defendiendo intereses muy claros que son sus propios intereses y quiénes son entonces bueno ahí los vamos a evidenciar ahí los vamos a evidenciar segundo Hassan que me gusta la definición de lo que no atiende que no atiende operaciones estéticas operaciones que se hagan en el exterior y que se hagan en Colombia y drogas experimental no pero hay una frase ahí que abre un hueco para atender cosas que se deberían atender hay un tema doctor Robledo por eso digo es el momento del congreso mire el congreso se puede reencontrar yo lo dije tal vez lo dije aquí mismo aquí aquí lo dije me acuerdo Hassan después de ese desastre de la reforma a la justicia lo único que reconcilia al gobierno y al congreso con el país es una buena reforma a la salud entonces termino Hassan no toca la tutela o sea la reforma estatutaria no toca la tutela tenemos que meterle los seguros para que no nos la demore y cómo se le meten los seguros básicamente no aceptando ningún nuevo sistema jurisdiccional para que el estado le responda los otros sistemas están vigentes derechos de petición etcétera hoy existen pero eso no significa que se acaba la tutela ustedes comparten lo que acaba de decir el senador Velasco digamos que sí a medias o sea en el tema específico de que se mantiene la intermediación eso es claro y eso es de una inmensa gravedad es que lo que esta gente se sustrae como ganancia es una masa inmensa de recursos o sea si estamos hablando de 20 billones que manejen pues las EPS puede ser de primerazo 10% son 2 billones 15% son 3 20% son 4 o sea que eso riñe con la posibilidad de los ciudadanos en segundo término la lógica del gobierno mantiene la idea de un POS restringido que ese es el centro del debate entonces el gobierno dice no es que no alcanza para un POS como el que se quisiera si un POS que digamos no excluya nada distinto pues de cosas cosméticas y ese corte entonces dicen no es que la plata no alcanza pero entonces uno dice bueno y si no alcanza por qué se la dan como ganancia a las EPS o sea hay una serie de problemas lo que pasa es que estamos discutiendo más dos proyectos y esto se vuelve un enredo pero hay uno que es de una gravedad inaudita el primero que se presenta el de la ley ordinaria que es establece que en el momento en que las EPS pongan en sus manos recursos públicos esos recursos se vuelven privados eso lo ha señalado la controlada eso es de una gravedad inaudita porque entre otras cosas digamos que van lo que antes era un robo ahora se va a volver legal y los que hoy están encartados en procesos por haber defraudado los recursos públicos van a quedar libres porque también ya hay un tema de fondo y es el siguiente están diciendo que esta reforma le entregaría la dirección de los hospitales públicos del país nuevamente a los políticos ustedes me dirán si eso es cierto o no eso es verdad no es mucho a los políticos regionales es lo que se dice pero yo quiero mencionar a los gobernadores a los gobernadores a mi me parece muy muy bonito lo que el senador Velasco ha dicho me parece muy bonito y me parece que sería muy lindo que el congreso se reivindicara con el país yo tengo mis dudas en un año electoral con tres leyes con mensaje de urgencia con el presidente usted no aspira a reelegirse usted tiene que salir a hacer campaña usted se va a dedicar a recuperar la imagen del congreso en esta reforma una buena reforma la salud reelige al que se meta con seriedad los congresistas están están en el tema de su reelección yo puedo aceptar que si una reforma a la salud queda bien hecha pues eso digamos le da aire al congreso lo que pasa es que yo creo que ese congreso no es capaz de eso porque ese es un congreso ese es un congreso que es afecto al pues o es el congreso del presidente santos y el presidente santos es de estirpe neoliberal de libre comercio de consenso de washington y esa reforma de consenso de washington no puede ser la reforma que necesita Colombia tengo que hacer la pausa así que hay problemas filosóficos de por medio no se hace misa católica con cardenales protestantes vamos a la pausa porque David también quiere intervenir sobre el tema y ya regresamos el 360 con el consejo de ministros que van tres proyectos de ley con mensaje de urgencia el proyecto de ley estatutaria de la salud el proyecto de ley estatutaria del fuero militar lo importante acá es que tenemos que cumplir con dos objetivos uno que va a haber una reflexión muy serena muy detenida sobre los proyectos de ley otro que son leyes que benefician por supuesto a todos los colombianos y que por esa razón son leyes de urgente aprobación entonces hacer compatibles las dos cosas en el caso de la ley estatutaria tiene que ser así además regresamos 360 David se ha dicho mucho sobre la mesa tiene la palabra para mí su visión del sistema de salud es un poco un mundo utópico porque quiere ahorrar 10 billones de pesos estamos todos de acuerdos con esto pero para ahorrar estos 10 10 billones va a gastar 50 más entonces eso no hay nada no hay nada gratis y al final querer saltarse este renglón de intermediación al final llegamos a un mundo que ni usted ni yo vamos a querer que es el capitalismo salvaje porque son recursos públicos que van a pagar directamente prestadores privados o públicos pero eso eso sería una hemorragia de gastos eso no se puede ¿está de acuerdo? no, no, no además porque yo aquí no estoy inventando la bicicleta quienes estamos promoviendo estas ideas que sabemos un poco entre Colombia no solo el polo distintas organizaciones etcétera esto funciona digamos el sistema inglés es inspirador o lo que sucede en Canadá o lo que sucede en otra serie de países del mundo donde hay administración es más en Colombia el sistema de salud de las fuerzas armadas y el del magisterio y el de la universidad nacional no tiene EPS no tiene intermediario financiero no hay la ganancia hay una administración sí y esa administración pues hay que hacerla de la mejor manera pero hay que evitar esa ganancia porque sobra es que esa ganancia es una ganancia parasitaria del sistema el sistema no la necesita hace un mes y medio es insólito que habla del sistema inglés porque el primer ministro Camerón en el Reino Unido tuvo que disculparse públicamente por los malos tratamientos que recibió la población allá entonces digamos todo tiene su costo y pagar directamente los prestadores que sean públicos o privados sin intermediación sin nadie que juega el papel de comprador inteligente eso va a aumentar eso no es lo que se está proponiendo lo que se está proponiendo es que ese comprador inteligente para usar su frase cobre solo los costos de administración y no una ganancia si aquí qué es lo que pasa para poner un ejemplo específico en el digamos el caso de SaludCop o de cualquiera EPS entonces hay que pagarle la administración el gerente el contador el contabilista el portero el seno pero además cobran una ganancia que es plata que sustraen del sistema de salud plata que debería ir a médicos enfermeros eso no es necesario usted puede inventarse un sistema sin esa ganancia el problema más grave voy a explicarle en Colombia hay dos tipos de integraciones primero la integración horizontal la EPS contrata con sus propias empresas esa es la integración menos grave la más grave es la integración que yo he llamado vertical vaya y averigüe quiénes son los dueños de las empresas que le venden imágenes a la EPS vaya y averigüe quiénes son los hospitales no ¿sabe quiénes son? los mismos familiares entre comillas y testaferros de la junta directiva de muchas EPS ahí es que se están robando la salud y les da platica para financiar a uno que otro senador que ahora va a aparecer como el salvador de la salud y eso es lo que yo quiero que se empelote en Colombia usted es ponente usted es ponente en el caso es el ponente y veámoslo en la coyuntura usted ve esto pasando en este momento con el tema electoral con todo lo que usted ha puesto sobre la mesa aprobándose esta reforma si el gobierno se la juega por realmente acabar la intervención de las EPS y definir dos o tres cosas que es lo que le está pidiendo la academia que es lo que le están pidiendo los médicos que es lo que le están pidiendo las ligas que es lo que está pidiendo el senador Robledo lo que estoy pidiendo yo lo que está pidiendo Avellaneda lo que está pidiendo los dueños lo que está pidiendo una cantidad de gente esto pasa y todos quedamos bien si el gobierno es tímido va a ser un fracaso político monumental pero usted no está diciendo también Javier que están dejando solo al ministro en la parte de lo que es la reforma que él plantea pues es lo que parece porque deberían estar las dos reformas en el mensaje de urgencia no porque primero hay que definir cómo es el derecho y luego cómo es el servicio y a mí sí me parece serio que primero definamos la ley estatutaria que nos va a decir cuáles son los alcances del derecho se nos acaba el tiempo demen sus conclusiones David sobre esta reforma brevemente en menos de 40 segundos sobre el punto del POS o mi plan como quieran es importante resaltar que en muchos países mucho más ricos que Colombia existe un POS es decir una lista de tratamientos que se van a reembolsar una lista de tratamientos que no se van a reembolsar Suiza que no es un país pobre tiene esta lista Alemania también Reino Unido también es totalmente normal y democrático además de decidir bueno queremos que con los recursos públicos pagamos para estos tratamientos y no pagar para otros dame sus conclusiones yo creo que en esto el gobierno está como en otros varios y muchos temas jugando a dos bandas pone al ministro a presentar un proyecto arman la discusión y luego le plantean mensaje de urgencia a otro proyecto que puede ser seguramente muy importante pero aquí uno no sabe para donde va el gobierno como en tantas cosas de sus conclusiones senador en 40 segundos este es el momento del congreso de los ciudadanos en la medida que le hagamos seguimiento si somos capaces de hacer una ley estatutaria que acabe la intermediación que empelote los tipos que se estaban robando la salud desde lo público desde lo privado hacemos una buena reforma si el gobierno no se la juega con unas modificaciones que hay que hacer en esa ley estatutaria va a parecer tímido y va a ser su gran fracaso político senador yo creo que los colombianos tienen que abrir mucho los ojos la concepción filosófica de lógica económica del presidente Santos y la del ministro Gaviria es la misma de la ley 100 estos son unos paños de agua tibia lo que ellos quieren poner para recuperar el negocio o sea aquí seguimos con la idea de que estas no son leyes para la salud de los colombianos sino para el negocio de los intermediarios financieros con la salud con la salud de los colombianos y así por supuesto las cosas no funcionan porque los gerentes trabajan no para la salud sino para el negocio David Bardi gracias por aceptar la invitación senador Robledo como siempre gracias también senador Velasco gracias y Javier gracias por aceptar la invitación y a ustedes gracias por acompañarnos nos vemos mañana de nuevo acá misma hora 8pm para seguir debatiendo la agenda política de Colombia y del mundo hasta una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal!